¡Espera, Lauri! ¡Verdad! ¡Vuelve a hablar! Rayando al informático ¡Verdad que me está cansando! ¡Pon la música, coño! ¡Ahí! ¡Tol Infinity ahí, chavales! ¡Pero que me pongan la otra que está mejor! ¡Qué! Que yo es escuchar todo esto, mira Escuchando esto, se me baila a Perola, chaval, ¿qué no? Toda a Perola ahí, loco Se ríe otra vez Se está riendo, verás Que no te rías de mí cuando bailo Verás Podéis seguirme aquí ¡Suscríbete!